Hola chicos, hoy estaremos hablando de BrickCove, fundador de BrickCove, Jeremy Ayaire. Código de BrickCove, BCOB. Precio de inversión de BCOB es ahora de 6.47 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de BrickCove. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.